...como mando el Salvador, que grande gozo siento yo en mi corazón, y a mis pecados los corro mi Salvador, quiero llegar puro y limpiar su mansión. ...seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, procedir en su camino quiero yo, adiós mundo que hasta ayer estuviera en ti, donde el pecado destruía mi vivir. ...le pido a Dios que me guarde su amor, quiero llegar puro y limpiar su mansión, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, procedir en su camino quiero yo. ...excelente. ... ...